Una pareja de golondrinas decidió anidar hace un año en casa de un artista y aunque al llegar el invierno partieron, su imagen se grabó en el imaginario del pintor Fidel María Puebla. Ellas le inspiraron el espíritu del amor que le llevaría a recopilar 42 obras de sus 30 años de trabajo en una exposición que se puede visitar en el Centro Cultural San Marcos de Toledo. Esta preselección que yo hice inicial, que luego he ido conservando, tanto tuve la ilusión de las primeras obras de 1990 como estas últimas que realmente los creadores siempre nos entusiasman y sobre todo cuando ves plasmado lo que estás haciendo, creo firmemente en ese proyecto. El conjunto de la exposición puede contemplarse como un recorrido por la trayectoria vital y colorista del creador. Así, la mirada se puede fijar en los primeros paisajes que capturan la técnica y el amor por la tierra. Yo siempre hago un canto a la naturaleza. Es una pintura que creo firmemente en la tierra y sobre todo en nuestros entornos, sobre todo los montes de Toledo, que yo siempre he lanzado y he salzado a la categoría que se merece. Las letras, el ideal y los sueños del Quijote jalonan el camino artístico de Fidel María Puebla. No ocurre pues que los sueños de Don Quijote no dejan de ser nada más que los sueños de todos. Todos tenemos ideales, sueños, creer en algo. Necesitamos llegar a algún sitio, tal vez no la meta o el primero. Entonces es un poco el ideal de Don Quijote, que no deja de ser un caballero altivo a usanza. No loco, ni mucho menos. Digo, ¿quién no ha tenido en un momento de su vida una generación mental transitoria? Algo que has dicho, pero ¿cómo puedo pensar esto? Él lo tenía, era un ideal tal vez inalcanzable, utópico, pero bonito y romántico. Y en el corazón y los pinceles siempre Toledo con sus infinitas tonalidades, tantas como las miradas del artista han depositado en ella. En Vargas, sobre todo, la ciudad de Toledo. Entonces, ¿cómo ha rendido homenaje? Pues ya no solamente con sus paisajes exteriores, sino también con paisajes interiores. Este es un interior que titula Atrapar el aire. De sus últimas obras destaca la expresión cada vez más abstracta. Los lienzos dedicados a niños de la República Dominicana son muestra de ello. Y en plena pandemia, la inspiración dejó obras como estas, las más recientes. He reconocido mi pintura, pero creo que incluso ha sido más fresca, porque sabía que esos momentos eran momentos de estar ahí tranquilo en el estudio, de no verte nada. De verdad no me afectó en la medida, yo creo que me creció más como pintor. Una exposición en la que hay espacio para los detalles, para las obras más pequeñas, las que, por ejemplo, te hacen tener Toledo en la mano. El Espíritu del Amor estará en el Centro Cultural San Marcos de Toledo hasta el domingo 25 de octubre. Después, siempre queda la ilusión de que vuelvan los colores y formas de los lienzos a anidar en la imaginación de quien los contempla, como las golondrinas, que es muy probable que regresen a casa del artista.